Se nos hace difícil ponerle palabra a lo que acaba de pasar en Qatar, porque no solamente se perdió un partido, muchos aspectos de este equipo estuvieron ocultos. Se jugó mal, hubo imprecisión con la pelota, hubo desorden, hubo superación por momentos por parte del rival y todo eso empañó lo más grande que tiene este equipo. Y hablo en presente, porque lo sigue teniendo. ¿Qué es la actitud? Argentina no podía, había algo que lo frenaba en este partido contra Arabia Saudita. Incluso no vimos ese ahogo argentino desesperado por buscar el gol. Estuvimos muy lejos de nuestra mejor versión. Una derrota que se puede pagar caro. Que no estamos muertos, pero sí estamos heridos. Estamos con bronca, estamos con desilusión, pero estamos con esperanza, con aguante y con banca. Como siempre fuimos con la selección argentina. Un resultado no nos va a cambiar. Lo que pensamos por lo menos en este espacio de nuestra selección. Que nos han formado en el último año como una selección que juega bien, que gana y que contagia. Hoy no se pudo ver nada de eso. Pero tenemos que seguir identificados con este grupo y con esta selección. Que tuvo un acierto inicial por parte del entrenador que fue abrir a los dos extremos para hacer un ataque ancho. Y que se liberen callejones internos para Depol, por ejemplo. Y para Messi, que estaba un poco más cerca de Lautaro Martínez. Antes de continuar, quiero invitarte a que vivas el Mundial desde adentro. Descargándote OneFootball. La aplicación con la que vas a estar al día con todo lo que pase en la Copa del Mundo. Te dejo el link en la descripción para que la descargues o a través del código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball no te perdés ningún detalle. No solo de lo que pase con la selección argentina en el Mundial. Sino con las 32 selecciones participantes en los 64 partidos. Es la aplicación fundamental para estar al día. Ahora sí, continuemos. Jugamos con 4 delanteros, 2 mediocampistas, 4 defensores. Pero a la hora de defender nos vimos complicados. Con una cuestión clave. Que era la poca población argentina en la mitad de la cancha. Mucho espacio delante de Paredes y Depol. Y mucho espacio detrás de ellos dos. Y ahí es donde el conjunto árabe encontró quizás inquietar a la selección argentina. Dos tiros al arco, dos goles. El uno la toca a Dibu Martínez. Y vamos a soñar con ese toque de Dibu en el segundo gol del conjunto árabe. Un primer tiempo argentino que no nos dejaba del todo conforme. Algo nos hacía ruido. Veíamos que no estábamos cómodos. Como que teníamos algo, una piedra en el zapato aunque íbamos caminando. Porque ganábamos un a cero de un penal que si le hubiesen cobrado en nuestro área realmente hubiésemos hecho un escándalo. Fue un penal muy pero muy chiquito el que le dieron a Argentina. En ese primer tiempo vimos un buen Otamendi, que creo que fue lo mejor de Argentina en el partido. Vimos un buen Lautaro Martínez. Un buen Papu Gómez. Encontrando desde el pase algunas respuestas para conectar con Lautaro. Lautaro en las dos, en un hombro raro que aparece por ahí. Que no sé dónde empiece y dónde termina el hombro en el fútbol. Pero bueno, entiendo que esto es para mejorar y por eso se termina cobrando. Y después sí, hay un fuera de juego de Messi y otro fuera de juego de Lautaro. Tres goles anulados para la selección argentina en ese primer tiempo. Con este antecedente al descanso pero con una piedra en el zapato. Ir ganando, teniendo la posesión de la pelota, teniendo tres goles anulados. Significa que Argentina llegaba, pero con una piedra en el zapato. Que Argentina no supo identificarla y se terminó pagando caro. Porque en siete minutos le dieron vuelta un partido que en la previa no se podía perder de ninguna manera. Hasta el propio entrenador de Arabia había dicho que es muy difícil que pasemos de ronda. Hoy le terminan de ganar al candidato que tenía el grupo C de Qatar 2022. El segundo tiempo fue de lo peor que vimos en los últimos tres años, diría, de la selección argentina. Desde la Copa América del 2019, aquel partido con Colombia, aquel partido con Paraguay. Y después vino la victoria con Qatar. Que no veíamos que la selección argentina no encuentre respuestas en ninguna de sus líneas. Otamendi siguió siendo el mejor del equipo. Pero si bien la entrada de Enzo, de Julián Álvarez, dieron un poco y de Lisandro Martínez dieron un poco de orden. No alcanzó como para terminar de ser un envión para el resto de los jugadores. Vimos un Di María que volvió a esa corrida aislada que perdía la pelota. Y nos hizo acordar al viejo Di María solamente por este rato. Vimos un Messi que estuvo inconexo. Estuvo fuera de partido. Nunca le encontró la vuelta al juego. Y perdía muchas pelotas. Pelotas que el propio Messi nunca perdía. Incluso compañeros de él no perdían. Pero hoy le rebotaba. Puede tener un día malo, lo puede tener. Un Cuti Romero que vimos que no estaba al 100% de sus acciones físicas, de su condición física. Y eso lo pagamos. ¿Por qué? Porque por ahí vino uno de los goles. Y entiende Scaloni y cambia después del gol e ingresa Lisandro Martínez. Estamos un poco rotos, un poco desconcertados. Porque realmente no esperábamos que esta selección arranque el Mundial suyo. Porque es el Mundial que la selección argentina mejor ha llegado en este último tiempo. Arranque de esta manera. Derrota contra Arabia Saudita. En la previa era el rival más débil que tenía este grupo. Pero nos tocó en el debut. Y el debut, como siempre lo dijimos, equipara las acciones. Lo venimos diciendo siempre en este canal. El partido más complicado que tiene Argentina es el debut. Independientemente contra quien sea. Bueno, en esta ocasión las cosas no salieron bien. No se encontraron respuestas. Si bien, como decíamos, el ingreso de Enzo y de Julián en ofensiva le dieron algo distinto. No alcanzó para cambiar el rumbo del juego. Extrañamos los buenos ingresos de Nicolás González. Quizás en este equipo. Pero estuvimos muy lejos de nuestra mejor versión. ¿Qué toca hacer? Toca descansar. Reunirse con la familia, en el caso de los jugadores. Y mañana ya ponerse a planear el partido con México. Una declaración después del partido de Lautaro Martínez. Que invita a que el chip ya se empieza a cambiar desde este momento. Porque no te podés quedar con la derrota. Cuando en cuatro días ya estás jugando tu segundo partido de grupo. Tenemos que cambiar. Nos queda la ilusión. Y obviamente que de manera objetiva tenemos de que agarrarnos. Porque no nos podemos quedar con este partido cuando venimos de ganar 35. Si bien el invicto, que no me calienta en lo más mínimo, está perdido. Creo que podemos hacer un análisis de esos 35 partidos y revertir la historia para lo que viene. Será cuestión de cambiar algunas piezas. Poner el equipo más sano posible en cancha. O si no, cambiar el sistema. Será trabajo para lo que viene. Pero la selección argentina fue protagonista del batacazo inicial de Qatar 2022. Pero no se confundan. Argentina no está muerta.